Una de las informaciones o de las noticias que ha estado generando revuelo en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional es la situación de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esta mañana el INDES emitió un comunicado en donde se informa que, acatando a la resolución del Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones del Deporte, el Comité Directivo del INDES designó a la Comisión Normalizadora que, a partir de este día, asume de manera temporal la búsqueda de la regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esta comisión está integrada por Lucas Lavada como presidente, Rubén Ramírez Muñoz como secretario, René Martínez Olman como tesorero, Doris Estefany Rascón como primera directora y Rodrigo Miranda Barías como segundo director. Mientras que el tercer y cuarto director se mantiene vacante al no haberse designado por la FIFA, señala el aviso. El comunicado agrega que el pasado 15 de julio, dicho tribunal, como medida cautelar, decidió cesar temporalmente de sus funciones a los miembros del Comité Ejecutivo de dicha Federación y su secretario general, luego que el Comité Directivo del INDES notificara al tribunal que desde el 2020 la Federación no había adecuado sus estatutos a la Ley General de los Deportes con lo dispuesto en el artículo 153. Y cambiamos totalmente de tema, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslados...